sino sentirlo, pero sentir realmente la música a través de la conexión de la música con testimonios pero testimonios muy adicionadores de personas que han vivido vidas extraordinarias y bueno, el formato de este concierto va a ser el siguiente primero vamos a presentar a Diego Diego estuvo privado durante su libertad varios años y nos va a platicar sobre, pues, cómo fue que cayó en la cáncer cómo fue que su primer día como una persona privada de su libertad y después estaremos interpretando una canción que le recuerda a ese momento encapsula ese momento después, Diego nos estará, después de esa canción Diego nos estará platicando sobre sus últimos días como persona privada de su libertad y su primer día como una persona libre después estaremos interpretando una canción que se relaciona con ese momento esa misma dinámica la hará Carla Carla es sobreviviente de trata y también estará haciendo una síntesis de cómo de sus últimos días como una persona libre antes de caer en la trata y en su primer día como víctima de trata estaremos interpretando una canción que le recuerda a ese momento y después cómo sale de la trata, cómo la rescatan de la trata y cómo se siente, qué se siente salir después de cuatro años como víctima de trata y qué canción le recuerda a eso y finalmente Renaz, Renaz es de Siria y él nos contará sobre lo que se siente que se desate un conflicto en tu país lo que se siente, pues tener que dejar todo y tener que ir caminando a tu país por ejemplo, como si se desatara un conflicto armado aquí en México y mañana nos vamos a ir todos nosotros caminando a Guatemala ¿qué se siente? ¿qué se llevaría? pues lo que le pasó a él y pues va a estar hablándonos sobre la última vez que ha ido a su casa qué se siente y para irse a otro país caminando sin saber si va a regresar o no después estaremos interpretando una canción relacionada a eso y finalmente nos hablará sobre su llegada a México cuando llegó a México una segunda oportunidad en su vida y también qué sintió y qué siente hasta ahorita y acabaremos con esa canción todo este esfuerzo quiero agradecerles a cada uno y cada uno de ustedes porque a través de este esfuerzo y esa conversación que dieron pues realmente esto se utiliza para ayudar a la organización social de personas como ellos por ejemplo, pues para dar todo esto lo que se acabe pues vamos a ayudar a gente que está saliendo de la cárcel niñas que están recatadas de trata refugiados, etcétera para que puedan reinsertarse a la sociedad y por eso es tan importante que ustedes estén aquí y su cooperación y finalmente pues quiero agradecerles a los tres ponientes porque obviamente es algo muy personal, algo muy difícil de compartir y pues yo sé que no es fácil pero se los agradezco mucho entonces Diego, te cedo la palabra muchísimas gracias buenas tardes para mí es un privilegio estar aquí con ustedes yo soy Diego y pase 11 años de mi vida en la cárcel de los 3 a los 18 y de los 23 a los 29 cuando estuve al principio el motivo de que estuve yo en una corrupción fue porque asesinó a un hombre el motivo fue porque mató a mi hija yo cuando tenía 12 años mi papá fue asesinado él pertenece a una mafia y lo asesinaron y yo al tener acceso a la droga me volví un menor drogadicto y conocí jóvenes drogadictas y con una de ellas estuve una niña la niña pues la separaron de nosotros después ella la recupera y su pareja la asesina drogadicta asesinó a mi hija y yo me enteré de eso y tomé una de las armas de mi padre lo busqué y lo asesiné después de ahí perdí bastante de la tortura y comencé a cometer otras opciones en el lugar donde yo enloquece me detiene por el homicidio me llevaron a correccionar dentro de esa correccionar la verdad yo estaba bastante deshumanizado no tenía sentimientos en aquel momento pero en la primera noche que estuve ahí tuve una experiencia demasiado fuerte ya que en la celda de al lado se encontraban otros dos jóvenes más grandes que yo ya tenía 3 años ellos tenían entre 16 y 17 años y había un menor como de entre 11 y 12 años y se escuchaba como lo golpeaban y después de golpearlo empezaron a abusar de él y él gritaba ¿ustedes se imaginaban lo que gritaba? ¿alguien puede darme una idea? él solo gritaba mamá todo el tiempo y yo pensaba en mi madre pero pues yo con cierto odio de estar ahí adentro y con rabia en ese momento en ese momento volví a sentir la sangre correr por mis venas a escuchar como abusaban de ese niño yo lo quería defender pero la verdad es que no sé durante 5 años vivo a ver a niños siendo abusados quemados con aburrimiento asesinados dentro de esa cárcel niños que a lo mejor cometieron un error inocente asesinados por niños que llevan una vida de derechos y estando dentro de ese lugar cuando me llevan con la población general habían celadores que eran los que nos golpeaban y los amas de nosotros eran los que se metían dentro de tu celda a usar de fin las noches y en uno de esos momentos yo escucho una canción que para mí fue muy fuerte me llevo mucho porque me recapitulaba ciertas partes que le ayudan en un corta vida la muerte de mi hija el estar solo no solo de lo que generalmente decimos está realmente solo y quiero compartir esa canción con ustedes para ver si puedo compartir igual una parte y si los dejo con Pablo espero les salga de la canción y si los dejo con Pablo no solo de lo que generalmente decimos entre recuerdos y el frío del silencio y tu voz aquí estoy y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos aquí estoy y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos y si los dejo con los que generalmente decimos Gracias. Y bueno, para continuar, cuando yo salí de la Correccional, pues la verdad salí muy dañado. Salí dentro del mundo de la delincuencia, ya formaba parte yo de una mafia, ya yo tenía un lugar en el que yo tenía que cubrar rentas, ir a extorsionar. Mi vida fue atentada varias veces, hasta que volví a caer a una cárcel, esta vez caí a una cárcel grande por un intento de homicidio. Y cuando llegué ahí, pues mi vida también se empezó a desmoronar bastante. Allá adentro, en la cárcel grande, eres víctima de muchos abusos. Hacen que limpies el piso con tus rodillas, están extorsionando a tu familia, no puedes tener una comida decente. Dormes en láminas de metal y en algunas ocasiones llegamos a dormir más de 33 personas en 3, 4 metros cuadrados. Y no hay ningún servicio de salud. El uso psicológico dentro por parte de los custodios es demasiado fuerte. Y yo pensé que mi vida iba a continuar en ese camino, pensé que no tenía otras opciones, porque tal vez yo no tenía la experiencia suficiente. Y esa experiencia la verdad es que nadie te la va a dar. Tú vas forjando tus pasos dentro de la cárcel. Tú eres quien te levantas y decides seguir el camino de la delincuencia o hacer un cambio en tu vida. Para mí ese cambio llegó cuando un día me llamaron a mí y me dicen, ¿sabes qué? Está aceptado porque su madre acaba de fallecer. Este era un día antes de verla. Para mí fue, pues yo ya me iba a hablar otro día y me iba a platicar que me iba a inscribir en la universidad dentro de la cárcel. Porque ya quería dejar la vida de estar cobrando cosas y todo eso. Y fue un golpe muy fuerte. Y todo eso ya me la pasé llorando, la verdad. Eso ya me la pasé llorando, no dejé de llorar por ese día. Y al día siguiente estaba meditando qué decisión tomar, qué hacer de mi vida. Si seguir cobrando las extorsiones dentro de la cárcel o hacer algo diferente. Y lo primero que hice fue acercarme dentro de la cárcel. Es muy raro de ver, pero hay lugares donde puedes estudiar una universidad, puedes hacer un deporte, puedes tener una vocación, un trabajo. Y me refugiaba en la biblioteca, me iba a hacer deporte, me capacité y ya dentro de la cárcel les daba yo la preparatoria a los chavos, el bachillerato. Les daba diferentes clases, clases de filosofía. Pero fui avanzando poco a poco hasta lograr un cambio, el cual me llevó a otra cárcel más pequeña, que es un sistema americano. Y también fue muy fuerte para mí, ahí fue donde conocí a Juan Pablo. Y yo estoy inmensamente agradecido con él porque en el tiempo que llevo fuera, que es muy poco, es un año, él me ha ayudado bastante. Seguí en ese camino, porque la cárcel donde él lo conocí es un sistema americano. Solo tienes un cepillo de dientes, una cobija delgada, no tienes almohada, duermes igual en la misma lámina. Y ustedes conocen el frío que hacen en esta ciudad, ¿no? Imagínense dormir sin puerta, en puras rejas, todos los días, con una cobija. Pero siendo fuerte por dentro, sabiendo que tu camino es otro, que las personas que se van atravesando en él, van cambiando, te van cambiando. Y vas haciendo un camino, y sigues adelante, sigues adelante. Y ya cuando ves a todas las personas que valen la pena en tu vida, es cuando buscas esas palabras que les quieres transmitir. Es lo que trato de hacer el día de hoy con todos ustedes. Y pues la siguiente canción habla de eso, de cómo forjamos nuestro camino nosotros. Nosotros decidimos que hay otra opción, que no la opción siempre va a ser la que lo que te rodea, te inclina a ser. Y bueno, para finalizar también el ejercicio, quiero que cuando salgan de aquí, a la persona que le van a dedicar esas palabras, por favor se las digan de todo corazón, que se perdonen, que valoren a esas personas. Pues los dejo de nuevo con Juan Pablo y la banda, y espero disfruten de esta canción. Muchas gracias. 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 Y bueno, ahora me gustaría pasar con nuestra segunda ponente, Carla. Carla, como les comenté, es sobreviviente de trata y va a estar compartiéndonos su testimonio de antes de cómo se caer a la trata y su primer día como víctima de trata. Carla, con toda la admiración también. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que no es fácil. De cero la palabra. Gracias. 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 Hay cuantas cámaras. Qué barbaridad. Bueno, me quiero decir sin palabras, la verdad es que es un día no tan usual, pero ha recordado que hace muchos, 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 muchos años, como que siempre anhelaba estar en un círculo bastante, ¿cómo se puede decir?, lleno de amor, de sentimiento, de ser no violencia en mi vida. Y escuchándote, siento que muchas, muchas personas hemos vivido tantas cosas y hemos superado también muchísimas cosas y seguimos de pie. Yo a la edad de, cuando estaba muy pequeña, se me van las palabras, recordando muchas cosas, yo fui abusada sexualmente desde los cinco años de edad. Y lo único que yo pedía en la vida era una vida totalmente diferente. Después de ese mismo, nuestra vida fue llena de violencia, lleno de golpes, por parte de mi familia, mis hermanos, pues a veces los hermanos mayores nos hacen locuras y luego, pues, te dices, la dada, la negra, la defusión de la basura y todo eso. Y a veces, hoy en día general te dicen, ¿no?, esas cosas. Pero antes era lo que más me afectaba, antes era lo que más me dolía. Y después siempre dije, ¿por qué mi familia desde los 12 años conocía a un tipo, 10 años que era lo que más me parecía, que era lo que más me parecía. Y yo siempre leía los libros de las princesas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál era el final que siempre decían los cuentos de las princesas? Les pregunto, ¿cuál era ese gran final? El día feliz de las princesas. Exactamente. Yo quería eso. Yo quería mi final feliz. A los 12 años ya me imaginaba casada, ya me imaginaba toda la familia. Yo quería tener hijos, yo quería ser una mamá totalmente diferente a lo que tenía en mi casa. Pero en ese transcurso, ese tiempo, cuando conocí a esta persona, pues me enamoró, me fui. La semana de haberlo conocido. Todo pintaba bien. Tres meses vivimos bien. El calzón me vistió, me dio amor, me dio afecto y todo lo demás. Pero después de esos tres meses, se convirtió en mi peor verbo. Porque él decidió prostituirme cuatro años de mi vida. En los 12 a los 16 años, las personas que abusaban de mí eran cualquier tipo de personas. Hombres, mujeres, que tocaban un cuerpo, que pagaban con un cuerpo. De 12, de 13, de 14, de 15, de 16 años. Donde todos los días sufría golpes, abusos. Me pegaba con palos, con cadenas, con puños, jalones de cabello. Y todo eso tenía que soportar todos los días de mi vida. En estos cuatro años. Y quiero que esta canción que van a escuchar en este momento, la escuchen no solamente con los sonidos, sino con la mente y el corazón. que se van a escuchar de los humanos y la mente y el corazón. Y para otros que se van a escuchar en este momento, donde se van a escuchar en este momento. Las personas que van a escuchar en este momento y de conocerla, en este momento y de conocerla. Ya destino el sol El parque en un barco En el huele de santa Y juro que volvería Y el papá me lloró Y ya se lo juro que estaría Y las velas pasaron Y que en ella estaba en el hueco Me dejó Muchas tardes me olvidaron Se olvidaron de su vez Que se cayó Ya no lo al mismo vestido Y por si el volviera Soló Y su cuerpo se rechizó En el huele Solá Solá en el oído Solá Solá con su espíritu Solá Solá con su amor en mar Solá Solá con su espíritu 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 En el pueblo les decía, eres una loca, avergüenza es un plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Y una tarde a mí, la intentaron ya estarán, no hay ningún plan. Para mí no es complicado contar esta parte de la historia, sino que la manera en la cual ahorita la estamos contando es un poquito más compleja, como que llega más el sentimiento y más como que el corazón se tapachurra de una manera totalmente diferente. Llevo 15 años de pie gracias a una persona que vio en mí no solamente la belleza física, no solamente un hombre sexual, no solamente una persona a la que le decía naciste P.U. y te vas a morir en P.U., ¿no? Esta persona tenía 62 años de edad, quien fue la que me convenció de poder salirme de esa circunstancia, la que pagaba por mí, no solo por sexo, sino por meterme en la idea de cuánto valía la pena tener otra vida. Yo al principio no le creía porque cuando estás acostumbrada a tanta violencia sexual, pues decía, yo obviamente le decía, ¿a qué vienes, no? ¿A qué vienes si una persona que viene a comprarnos, pues viene a lo que viene, no? Y entenderlo, entender su concepto de decirme tú vales, tú puedes ser una vida totalmente diferente, para mí era un costo bastante largo, bastante caro, porque me conoció embarazada, me conoció con una edad de 15 años, apenas no tenía mucho que los iba a cumplir, tenía 14 cuando me conoció, conoció mi embarazo a los 15 años, conoció, pues, esa etapa que quería ir con una familia, y me decía, vete, pero vete en serio. Y yo me decía, sí, pero ¿cómo le hago si tengo una niña atrás de mí? ¿Cómo la saco de donde estaba? ¿Cómo podía saber que íbamos a sobrevivir las dos, no? Al final del día. Bueno, me acuerdo que tuve que hacer en ese momento, me dijeron, haz, haz hasta lo imposible para poder salir, y hacer lo imposible era hacer lo mismo que me hicieron a mí, ganarle la confianza de una manera totalmente de la cual yo tuve que enseñarle a una niña menor que yo a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Ese era ganarle la confianza. Cuando yo le ganó la confianza y le enseñó a esa niña menor de edad a hacer lo mismo que me enseñaron a mí, la niña obviamente se escapó, no es parte. Pero esa manera en la cual, pues, a mí me costó la existencia, ¿no? Porque al ver que yo ya no era víctima, ya me estaba volviendo victimaria del asunto, pues, para mí fue doloroso porque veía mi regreso a los 12 años, ella tenía aproximadamente 13 años cuando yo le enseñé. En ese tiempo, a este tipo le dio mamita y se fue a vivir con su mamá, y le dieron un tiro en la pierna, pero ella había nacido a mi hija, y se la habían llevado a un lugar donde yo no sabía dónde estaba. No sabía si comía, no sabía si calzaba, no sabía con quién estaba, no sabía si ya la habían vendido, ya la habían regalado, no sabía absolutamente nada de ella. Entonces, esos cuatro años que estuve ahí, tuve el valor de quedarme no solamente por mi familia, porque por la familia podemos hacer cualquier cosa. Yo no entendía la razón de por qué quedarme, porque yo no conocía a la pequeña. Pero una de las razones de por qué me quedé tanto tiempo también era para conocerla. ¿Me daba miedo? Sí. Me daba muchísimo miedo quedarme con mi familia. Pero luego, ese señor quien les contaba, me metió esa gran fe y gracias a ese señor me pude escapar, siendo también un cambio de dinero para poder vivir solo una vez en mi casa. Con el miedo constante de que me atraparan, de que veía camionetas grandes, porque este hombre conocía a narcos, conocía a policías, conocía a personas que vendían armas, conocían a personas que vendían drogas, pero conocía a todo el mundo y me daba miedo, sabía de lo que era la paz. Entonces, cuando llego a México, hubo un momento en el cual caí en un refugio, donde me duraron dos años y medio. Pero después de esos dos años y medio, cuando cumplió 18 años de edad de silo, poder ayudar con el testimonio a personas que no conocen qué es la trata de personas. Después entendí, en estos 15 años de sobrevivencia, que todos podemos hacer algo por cualquier cosa, por cualquier tema, por cualquier vivencia. Podemos intercambiar esta vivencia para que otras personas no pasen por lo mismo que hemos pasado nosotros. Y estos 15 años de experiencia, he conocido a miles y miles de jóvenes que han escuchado por lo menos un pedazo de la historia, porque nosotros, en esas manos que tienen a ustedes, hoy pueden cambiar cualquier historia. Les dejo con esta canción que regalé. ¡Aplausos! 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 Sabes que tú eres, que eres de fuerza Quítate la cara, colores de alza Quítate la cara, con el corazón Quítate la cara, con el corazón Quítate la cara, colores de alza Quítate la cara, con el corazón Sabes que tú eres, que eres de fuerza Quítate la cara, colores de alza Quítate la cara, colores de alza Quítate la cara, colores de alza Se puede querer que se pueda, quitarse con piedra, quitarse la cara para colores de amor, quitarse con el corazón. Se puede querer que se pueda, quitarse los pies, sacarlos afuera, quitarse la cara para colores de amor, quitarse con el corazón. Se puede querer que se pueda, quitarse la cara para colores de amor, quitarse con el corazón. Se puede querer que se pueda, quitarse con el corazón. Conocía todo su país, su casa, por la guerra. Y pues hoy nos va a estar explicando cómo es una guerra, cómo se vive en una guerra, que se pierde en una guerra. Es más, ¿quién gana una guerra? Me han preguntado, ¿quién ha agarrado la guerra de Sile? También nos va a contar en sus últimos días, y también, pues, ¿qué se siente ver tu casa por última vez? Gracias. Imagínense que hoy nos va a poner a su casa, pues, última vez que nos vieron a su casa, antes de tenerse que se caminaron. Y te agradezco muchísimo, Renato, porque yo sé que también no es fácil, ¿no? Porque, pues, no nada más vendiste tu casa, sino, pues, gente que conocías, tu país. Y yo sé que no es fácil, te lo agradezco mucho por compartir tu testimonio. Y es tu mano. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos tardes. Mi nombre es Reynas Salahmat, y me gusta de origen de Siria, pero ya me exponí bastante bien. mi intención de esta práctica por todo hoy es para dejar un pacto positivo para ustedes que quieren mejorar la realidad de la vida en su comunidad en su familia porque yo tengo sueño de regresar a mi país un día cuando se acabó la guerra me imaginé que habrá un conflicto en mi país porque siria era uno de los países más más serios del mundo y yo recuerdo cuando empezó la guerra yo tenía como 15 16 años muy adolescente muy joven y tenía mucha energía de cambiar el mundo cuando empezó la primavera desde Tunisia hasta Siria yo empecé a hablar con mis amigos oiga vamos a preparar a nosotros o sea iba a formar un grupo armado de hecho tenía planes estábamos atacando a la policía soldados no tenía miedo me llevaron muchas muchas veces a cárcel pero no tenía miedo no tenía miedo y pero como el punto de cambio el momento de cambio cuando y los cuerpos humanos quemados en la calle en ese momento empezó a pensarlo siempre no nos escuchaba siempre que me dejaba mi mamá no la la violencia no es la solución la situación no es la solución yo el único parón de mi familia tengo tres hermanas mi mamá tenía mucho miedo y ahora mi mamá estaba enfermo de su corazón y pues cuando empezó esto de un día ninguna advertencia no de un día otro se empezó la guerra se desató la guerra en Siria y desde los primeros días en la guerra yo vi a gente morir en la calle por esas cuales causan bombas alas aviones militares y atacan y yo pensaba que estoy viendo una película estoy usando no sé este no está pasando en mi colonia yo vivía en una colonia que en damasco en la capital de Siria que está muy cerca del palacio del presidente entonces hubo muchos ataques a esta desgracia y esos caos es una energía es horrible vivir en la anarquía y en ese momento empezó a pensar bueno este pues no quiero ser parte del problema y empezó a retirar poco a poco a mis amigos por favor no es nuestra solución y me dijeron que te pasa a ese hombre y no sé qué porque esta es nuestra solución no quiero entender no quiero y cuando bueno empezó la guerra en mi colonia y yo recuerdo última vez que cuando salí de casa pues ustedes ¿qué llevaré contigo no? yo solo quería llevar mi mocheta, mi documentos, mi computadora, mi teléfono sin fila, me quedó sin fila porque bloquearon era un sistema financiero, un sistema de telecomunicación, un sistema de telecomunicación, luz, algo, bloquearon todo y yo recuerdo la última vez cuando salí de mi casa haber sentido una tristeza, una decepción, una frustración porque en mi casa tengo mis mejores memorias, mis mejores momentos con mi familia, con mis amigos ya no destruía ¿no? y estoy viendo toda mi colonia que está todo destruida la guerra no respeta la historia, no respeta la vida de seres humanos, no respeta nada en ese momento empezó a pensar, no, bueno yo no quiero ser parte del problema yo no quiero ser parte de grupos armados y eso y no quiero destruir mi país, esta no es nuestra solución y bueno, ya quería mi familia viendo la situación muy crítica y mi papá decidió salir del país, pero no era fácil de salir del país en ese momento porque era muy complicado, los aviones militares, los aeropuertos convirtieron a bases militares aviones militares y teníamos que, mi papá y yo caminar en pie 24 horas imagínate, sin internet, sin GPS, sin nada y llegaron a un campamento de refugiados en Irak donde tuve que quedan 6 meses en este campamento en el medio de Sahara no hay civilización aunque tienes dinero no te sirve para nada porque no te dejan salir y dejaban las mujeres y niños salir, pero los jóvenes y los hombres no dejaban salir porque es un protocolo de seguridad para asegurar que, para checar si esos jóvenes no están involucrados en grupos armados y bueno, este, me estaba muy frustrado porque yo tenía en casa mi propio barco, mi propio baño y ahora tengo que esperar la fila y te dan solo una vez la comida si no te cuesta, por ejemplo, no te gusta el pollo pues ya quedas sin comida vas a dormir con hambre y aún si tienes dinero, no hay un mercado no te dejas salir, no te sirve cuáles dólares, no por... y bueno, en ese momento yo, mi mamá empezó a esperar mucho yo prometí a mi mamá que me voy a ser una buena persona me voy a dedicar en paz le prometí que me voy a estudiar en relaciones internacionales para aprender cómo construir paz y eso es lo que hice y ya no estoy hablando con la tienda interno pero, empezó otra guerra en Irak después de mi familia creció empezó pero las cosas no iban bien empezó otra guerra en Irak con raíces o sea, si algunos de ustedes nos saben, en Isis es la relación más terrorista del mundo atacó nuestra ciudad y tuve mi familia que tuve que ir a Turquía yo me quiero trabajar en Naciones Unidas trabajé tres años en Irak con Naciones Unidas para ayudar a la gente y luego mi familia llegó, llegaron a Alemania en 2015 pero lograron un viaje muy complicado muy peligroso de Turquía a Grecia, Grecia a Australia hasta que llegaron a Alemania y bueno, todos ahora son ya tienen Naciones Unidas Alemanas mi mamá apareció un año después en ese momento estaba muy triste, muy frustrado perdí la paz perdí la escarranza mi hermana me dijo que recordó el voz de mi mamá y me dijo que yo creo mucho el DFO que va a ser un cambio grande en el futuro y bueno, este yo decidí venir a México porque conocí un programa mexicano, un proyecto mexicano en un plan de traer un grupo de estudiantes siglos para que puedan continuar sus estudios aquí en México fue el Lefio, la verdad estaba muy contento pero antes de explicarle mi vida en México como llega a México yo recuerdo cuando salí de mi casa siempre cuando recuerdo este momento cuando salí de mi casa y esta destruida recuerdo siempre esta canción siempre me gusta escuchar esta canción pero espero que este comentario escucha gracias aplausos 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 chau 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 ¡Gracias! 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 Es un poquito para darnos un poco de perspectiva, ¿no? De... pues lo que podemos perder es cuando tenemos la paz. Muchos de nosotros ni siquiera lo pensamos, ¿no? Nosotros queremos estar en paz y que los demás, bueno, pues... no sabemos ni siquiera cómo contribuir realmente a prevenir lo que pasó en sí, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente no estamos exentos en ninguno de nuestros países, ¿no? Debo aprender muchos países acá, en que pasen cosas así, ¿no? Entonces, si todos sumamos, tal vez, pues, podemos ayudar a ser parte de la solución para prevenir este tipo de problemas. Muchísimas gracias, Renan. Y, bueno, ahora... pues, Renan nos va a contar sobre su experiencia de, pues, llegar, tener una segunda oportunidad, ¿no? Ya no... ya no es refugiado, ya no... ya su vida no corre el peligro, tratando de salir de su país, ya no está en un campo de refugiados, ya puede salir, ya puede, pues, comer lo que él quiera, ¿no? Este... él, cuando me contaba, también decía, no, pues, que tienes que hacer pila para ir al baño, no voy a ir al baño, como decía, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros ni siquiera nos... pensamos, ¿no? Y, este... bueno, ya llegando Renan hasta México, eh... pues, viene esta segunda oportunidad, en la cual, pues, nos va a contar, antes de interpretar la canción, que encapsula ese... esa época en la vida de Renan. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Sí, de verdad, estaba muy frustrado, cuando perdí mi mamá, eh... y cuando todo se pasó en mi... en mi país, porque siempre me... me... este... me... no se pasó... Ok. Bueno. Entonces, siempre... estaba... era peor de mis peores pasadillas, ¿no? Y siempre... me preguntaba por qué... tenía que llegar a la cabeza a este nivel, a este punto, y cómo nos pueden darse de forma de esta manera. Y... esta gente no se daba cuenta que esas palas y compas se les salían a ellos mismos un día, y se sufrían mucho alas para venir. Y tienen que dar una guerra en Siria, 13 alas que... O sea, es que... en... la guerra... nada. Todo perdimos taña, todo perdimos... familias, posiciones, y mi... todo. Y bueno... este... Mi hermana me mandó este grabazo de mi mamá, que tengo mucho tiempo, y tienes que hacer algo... Yo decidí, porque estaba tres meses en la casa cerrando, llorando, y luego... ya tengo que salir a hacer algo, para mi familia, para mi vida, y conocí este programa mexicano y dije, ah, porque no, la verdad desde antes quería aprender español, descubrir América Latina mis amigos me dijeron, no, pero México es muy plegroso y yo, ah, eso sí, sí, sí al menos no tienen tanques y aviones, la caen, ¿no? soldados, casi y bueno, decidí venir a México pero tomo mucho miedo porque no conocí a nadie, no hablo el idioma no conozco la cultura llego al aeropuerto y mi amiga y yo dejaron a mi amiga salir yo, no, me quedo cuatro o cinco horas en el aeropuerto tuve mucho miedo con el aeropuerto luego me dejaron salir no, no hablaba en español y el oficial no hablaba el inglés me hablaba horrible luego ya estaba llevando a una persona para ayudarme a decir ya salí y había mucha gente en el aeropuerto esperaron, estaban esperando y luego empezó a aprender el idioma empezó mi mi escuela estaba muy contento muy agradecido porque me dieron una escuela cerca de 100% que es una de las mejores escuelas en el país de la americana ya estoy graduado totalmente y si y ahora y ahora tienes que cambiar la prestación ya no soy estudiante es especial y espero que pueda regresar a mi país un día para reconstruir Siria un día la verdad estoy muy feliz muy contento en México México es un país lleno de colores lleno de culturas los mexicanos son muy buena onda con los extranjeros entre ellos no mucho pero los extranjeros y a veces quiero quedarme extranjero no quiero aplicar la semilla aunque tengo este propietario pero la verdad estoy muy feliz muy contento siempre me dicen mi casa es tu casa mi playa favorita he ido a muchos lugares en México todavía me falta descubrir más pero mi playa favorita es en Oaxaca por lo escondido siento mucho paz de verdad me encantó, me gustó y siempre cuando estoy haciendo comparación entre mi vida en Siria y Ira y ahora en México siempre recuerdo esta canción viva la vida porque México aquí la verdad clima, la naturaleza comida todo, todo espero que este verano mi familia me van a visitar aquí mis tíos y mis hermanas me van a visitar aquí en México y espero que disfrutan esta canción y muchísimas gracias por su atención y después gracias la verdad la verdad la verdad es que es que no 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 Gracias por ver el video. 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 Nos encantaría que algún día empiecen a escuchar algo que escuche esta canción y la escuche como su leja, como algo que ya pasó, algo que aún ya digamos como humanidad. Esta es la canción de Imagine de John Lennon y espero la disfruten. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 Pero nos parece que va muy acorde con el mensaje que queremos transmitir, la razón por la que estamos tocando juntos, la razón del evento hoy y la razón por la cual nos juntamos y queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Esto es una canción acerca de la esperanza, de sanación y de ver el futuro brillante. Esto es Fix You the Coldplay. Fix You the Coldplay Fix You the Coldplay Fix You the Coldplay Fix You the Coldplay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!